Ubicado al sur de la Ciudad de México, en la delegación Tlalpan, la zona arqueológica de Cuicuilco es una opción para que los habitantes realicen actividades deportivas y turísticas. Se trata de una construcción circular hecha en el periodo preclásico donde se encuentran vestigios de múltiples edificios religiosos y habitacionales que existieron en la época, incluso los restos del sistema hidráulico que abastecía la ciudad. Asimismo, el Museo Arqueológico de Cuicuilco alberga una interesante colección de materiales arqueológicos. La zona en su momento de esplendor tuvo 20.000 habitantes, pero la erupción de un volcán en el año 400 a.C. enterró al pueblo bajo la lava. La palabra Cuicuilco significa lugar donde se hacen cantos y danzas y es considerada la zona más representativa de las sociedades del horizonte preclásico del altiplano. El Parque Ecoarqueológico invita al visitante a recorrer sus veredas que tienen como marco hermosos paisajes donde se combina el pasado con el presente del lugar. Notimex.